¿Te pidieron un trabajo en APA y no sabes cómo citar en APA? Peor aún, ¿no sabes cómo hacerlo en documentos Google? No te preocupes, para eso está este video. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo tutorial o en verdad, primera vez que hago un tutorial de documentos Google para poder aprender a usar la forma de citado y de cómo citar en APA. Bueno, la manera es bastante sencilla, iremos paso a paso de cómo citar y la importancia que tiene citar en APA. Para ahorrarnos eso de que nos manden el link pegado y nos digan que sacamos esa idea y que hicimos plagio. La idea es que aprendas a citar, que no te pase nunca en tu vida escolar, universitaria incluso o de posgrado si es que no sabes cómo hacerlo en documentos Google. Citar es sumamente importante porque les estamos dando un reconocimiento de las ideas que sacamos en internet o de algún texto a la persona que realmente los escribió. Entonces, bueno, vamos a ver cómo citar. Primero que nada, yo quiero recomendarles este buscador que se llama Google Académico o Google Scholar. Allí podemos encontrar muchos artículos y muchas fuentes que nos pueden ayudar a citar de manera muy correcta y que son verídicos o validados por universidades. O en su mayoría de universidades o son reconocidos pensadores o incluso podemos encontrar libros. Bueno, este es Google Académico. Yo de verdad se los recomiendo y podemos encontrar muchas cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, yo busqué algo ya de manera previa. Busqué algo sobre Edad Media en América. Y aquí nos van a aparecer un listado gigante de artículos que podemos ir revisando, ir leyendo y ver si encontramos algo fascinante. Por ejemplo, yo pinché con este de aquí. Tenemos que ver claramente que el título es Edad Media y América, que es lo que yo estoy buscando. Y además tenemos aquí en verde el nombre del autor y qué tipo de texto es y de dónde se sacó. Y el año en donde se publicó. También de dónde y quiénes son los editores de esto. Entonces, una vez pinchamos en nuestro artículo, lo vamos leyendo, vamos viendo si nos sirve o no nos sirve y pongamos que hay algo que es precisamente lo que yo estaba buscando. Y me encanta cómo está escrito y quiero usarlo. Bueno, pues generalmente lo que se hace en los trabajos, bueno, lo copio y lo pego. Ahora, para que eso sea legal, tenemos que citarlo en APA. Vamos a nuestro documento Google y aquí vamos a encontrar que ya lo hemos copiado y pegado. Por ejemplo, que he elegido dentro de esas coordenadas una que tiene relación con la vida espiritual y la formación del individuo. Esto va a quedar preciso para mi trabajo. Es justamente lo que estaba buscando. Entonces, para poder citar en APA, en documento Google, pues entonces nos vamos a herramientas. Vamos aquí y en esta pestañita que está aquí, que dice citas, le damos clic. Entonces, vamos a encontrar este listado que lo ven aquí abajito mío, que dice qué tipo de cita quiero hacer. Por eso les decía, hay muchas formas de citar y su profesor o profesora les puede pedir cualquiera de estos. El más común que se pide es APA o MLA. En este caso, vamos a ver cómo citar en APA. Apretamos APA y le ponemos a añadir fuente. Estas palabritas que están en azul justo, justo, justo abajo mío. Entonces, buscamos qué tipo de fuente es la que yo estoy buscando. Veamos, pensemos. Lo de acá, lo que nos están diciendo es que es un artículo, y volvamos a la página en que es donde lo sacamos, que es de una revista. Aquí lo dice, y es importante que vayamos leyendo esta parte de cuando busquemos en Google Académico o en Google Scholar. También les puede aparecer dentro del texto que estamos trabajando, que puede aparecer aquí más información. Por ejemplo, que la revista se llama Teología, número 72, que también el año que se escribió es en 1998, y ese 2 que está al lado debe significar que se escribió en febrero. Y al lado tenemos las páginas que corresponden a este artículo de esa revista, quiere decir, de la página 78 a la 104. Podemos encontrar mucho más. Por ejemplo, el nombre del texto, Edad Media y América, el número de las páginas y el nombre de la autora. En este caso, Nilda Guglielmi, creo que lo dije bien, ¿no? Sí, creo que lo dije bien. Ok, entonces podemos encontrar más cosas, por ejemplo, de dónde ella misma citó o de dónde también sacó textos, que esto también es importante. Si hay frases que nos gustan y que el autor ya lo citó, podemos ir y acceder a estos textos que ella misma citó. Por ejemplo, de Jacques Dmitri, no sé quién es él, la verdad. No tengo idea. Pero podemos buscarlo si nos interesa. Entonces, una vez tenemos esta información y sabemos que es una revista, vamos al tipo de fuentes y nos vamos al artículo de una revista. Claro, es un artículo, es una parte de una revista. Entonces, vamos a la forma de acceso, que es la de aquí, y vemos de dónde lo sacamos. Lo imprimimos, lo sacamos de una base de datos online, que hay muchas, sobre todo en las universidades, o en un sitio web, que aquí es de dónde lo sacamos. Entonces, vamos a encontrar que se nos va a desplegar todo esto. Ok, no te preocupes, no hay que rellenar todo. Ok, no es que tengas que hacer cita por cita rellenando todo. Para eso, tenemos que ver qué campo está recomendado y qué es lo ideal que tengamos que rellenar. En este caso, sería el nombre y el apellido, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número y las páginas. Ok, el año de publicación y la URL de donde la sacamos en línea. Quiere decir copiar el link. Ok, una vez visto todo esto y que no es tan difícil, para que no se asusten, no es tan difícil de hacer, vamos a rellenar cada uno de estos campos con lo que vimos en el artículo. Ok, me demoré, la verdad, menos de un minuto en poder rellenar todo esto y nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que no encontramos el número del volumen. Ok, no te preocupes, si no lo encuentras, mientras dejes el número o las páginas de donde lo sacaste, está todo ok, estás citando y de igual manera. Vamos a encontrar todos estos puntos que fuimos rellenando y que aparecían en el texto y lo más importante, la URL, que es el link de donde sacaste este artículo. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Listo, simple, sumamente fácil. Ok, ahora estamos listos con nuestra fuente y le ponemos añadir fuente. Listo, perfecto. Ahí está nuestra fuente, justo abajito mío, está nuestra fuente. ¿Qué hacemos con esto? Bien, yo copié y pegué esto, por ejemplo. Esto de una página en específico, que es, si se dan cuenta, la primera parte, esta de aquí. Esta de aquí. Saqué esa parte y dije, esto va a quedar, pero así en mi trabajo. Queda perfecto. Y así como está. No sacar la idea ni parafrasear, sino que así. Entonces voy a mi documento Google y digo, bueno, lo pongo entre comillas porque yo no lo dije, lo dijo Nilda, que es la autora. Y le añado la fuente. Le pongo acá cita. Así de simple. Donde tengo el marcador, aquí, por ejemplo, aquí, 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 eso que está parpadeando, le pongo cita. Listo. Y solo se va a generar esto. Tenemos que ir a nuestra página y, por ejemplo, yo saqué esto de la primera página. Ok. Y aquí me dice que esto es la página 79. Perfecto. Entonces, por lógica, esta es la página 78. Entonces vuelvo a mi documento Google y reemplazo esto por el número 78. Y le pongo página, así, PAG, abreviado, número 78. Y listo. Acabo de citar. Perfecto. Y aquí se nos va a quedar guardado esto de aquí, que es la cita. Entonces, si encuentro otra frase que me gustó del mismo texto, vuelvo a hacer lo mismo. Pongo la frase aquí, la pongo entre comillas si es textual, y voy y aprieto cita. Y la agrego. ¿De dónde la saqué? Esta justo la saqué de la página 80. que la pueden ver aquí, 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 aquí. Entonces, como me gustó mucho esta frase y yo creo, bueno, viene perfecto con mi trabajo y también me gusta, le pongo la página 80 y listo. Nada más que hacer. Muy fácil. Y así me ahorro los problemas de que me acusen de plagio, que en universidades incluso te pueden echar por eso, en algunos colegios también, o te pueden poner la nota mínima, decir que no hiciste tu trabajo, cuando en verdad sí te habías dedicado a leer y te habías dedicado a buscar información, pero no supiste cómo citarla. Entonces, una vez que hagamos esto, vamos a hacer la bibliografía y aquí, me quiero detener un poco, he leído muchas bibliografías en donde me ponen los links y ya. Y así no se cita, porque yo no sé de dónde sacaron esa información o qué corresponde a qué. Entonces, para hacerlo de manera más ordenada y que lo sugiere y lo obliga a hacer incluso, no sugiere, lo obliga a hacer el formato APA, es agregar una bibliografía bien hecha. Ahora ustedes dirán, oh no, vamos a necesitar otro video para hacer la bibliografía. Tranquilo, Documentos Google lo hace por ti. Aquí puedes agregar más de una, dos, tres, cuatro, veinte citas si quieres de autores distintos y en vez de estar ordenando uno por uno nuevamente, solamente aprietas este mágico botón azul, le pones insertar bibliografía y está hecha bien. Aquí está hecha bien la bibliografía que esto se pone al final de todo nuestro trabajo. Entonces, así se cita, así se hace la bibliografía en Google Documentos. Entregamos esto y posiblemente tu profesor, si es que incluso no te lo pidió y tú aprendes a citar en APA, va a decir ¡Wow! Esto merece un 7. Esto te puede servir tanto para la universidad, para el colegio, para la vida en general. Si quieres hacer un posgrado, también lo vas a necesitar. Magíster, doctorado, incluso emitir un informe o algo así, también te puede servir para no ocupar la información de alguien más o que escribió alguien más y hacerla pasar por tuya. Recuerda, el plagio es un delito y es un delito sumamente grave que muchos de nosotros hemos cometido sin saberlo, pero es bueno informarse y poder hacer bien las cosas. Eso, te mando un tremendo abrazo y espero que hayas podido entender un poco, que te haya podido ayudar y espero que hagas un excelente trabajo que sé que lo vas a hacer. Te mando un abrazo y nos vemos. Cuídate, chau, chau.